El proyecto Tiendas Lojanas en realidad nace justamente como un articulador desde la parte de abajo, desde los productores, desde lo que tiene que ver con la agricultura familiar campesina para ir directamente al consumidor. Poder ayudar a las personas, a los productores que trabajan directamente en el campo y que son quienes realmente nos hacen la provisión de los alimentos sanos a nuestras mesas. Tiene como objetivo generar estrategias nuevas de comercialización que acercan la producción del sector agropecuario de seis parroquias rurales del Cantón Loja a las tiendas de abarrotes de la ciudad, haciendo uso de las tecnologías, de la información y comunicación. Parte también por reducir estos procesos que a veces complejizan, digamos, la llegada de los productos del campo a la ciudad. Entonces aquí, digamos, un componente clave también es el uso de la tecnología. Entonces se ha incorporado la tecnología a través de un aplicativo móvil para que las tiendas puedan solicitar los productos, pero también para que los productores puedan vender los productos con ese mecanismo. Este proyecto apoya a la economía popular y solidaria, fortalece los procesos de seguridad alimentaria del Cantón, promoviendo el consumo de productos locales y de calidad para la población, con precios justos, valorando el trabajo de los agricultores y sobre todo consumiendo los productos lojanos. La respuesta ha sido muy positiva, tanto para productores que ahora, digamos, no tienen que verse en esta complejidad de ir a vender sus productos a la ciudad, de madrugar, descuidar en cierta manera su propio tiempo y el tiempo que le dedica a la familia y a su tierra. Muy alegre dado de que es algo que se necesita y se necesitaba urgentemente. La mayoría de nosotros los que tenemos que vender pequeñas cosas se gasta bastante en pasaje, en especial en este sector en el que nos encontramos. Este proyecto me gustó mucho, como que nos animó a nosotros para poder salir en adelante. Digamos, este proyecto salió muy interesante que nosotros podemos vender en un precio, más o menos, un precio que corresponde. Ahora se les lleva los productos a sus tiendas, ¿no? Entonces, digamos, al final es un ganar-ganar y en todo este proceso, digamos, este rol de gestión lo realiza la cooperativa Somos Loja, quien va a apoyar en esa cadena de comercialización. Los lojanos tenemos que apoyarnos en relojarnos y esa es la oportunidad que tenemos a través de este megaproyecto en donde nos va a permitir obtener productos de primera necesidad en óptimas condiciones, a un buen precio y con un buen peso. Los medios que puede acceder, si es que usted fuese una tienda, pues tenemos una aplicación que le va a permitir a usted hacer la adquisición, ¿no? Y a nosotros, a su vez, a través de la plataforma que se la va a manejar con los productores, vamos a tener cuál es la oferta. Tiendas Lojanas, fortaleciendo la economía popular y solidaria con el apoyo de Programa Ciudades Intermedias Sostenibles II de la Cooperación Alemana GIZ. Cooperativas Somos Loja y el municipio de Loja. Nos vemos en encuentra. infrastructure Como m. www.